Por fin no ha llegado Si te oigo ¿Me escuchas bien? Si, si te oigo bien Oye, Ger Tengo varias cosas que enseñarte Espera que se me estabilice el internet primero Ahora, ahora, ¿me escuchas? Ya, ya te oigo bien ¿Me escuchas bien? Si, ya te oigo bien No, pero mira mi señal Igual Es cuestión de segundos De que se caiga otra vez La mía se mejoró, que pedo Le robé la señal que le hace falta Alguien Estás absorbiendo mi señal Bueno, vamos a intentar así mientras A ver Primero Primero hay que ver las cosas que hice en tu casa ¿No? Nadie se ha preocupado tanto por mí Aquí está esto, ¿no? Bueno, mira, mira Primero hay que ver el puente ¿No? Ah, what the fuck Lo hiciste igual que el tuyo Bueno, el tuyo tiene vidrio Siga para más A ver, ven, ven, ven Luego, aquí está esto ¿Qué es esto? No, o sea, no he hecho nada Pero te abrí el espacio Este lugar lo voy a usar para poner Este lugar lo voy a usar para poner Me gusta, ¿eh? Vos sabés que este espacio lo voy a usar para poner timbre Pero bueno, viéndolo así creo que lo voy a tener que utilizar para otra cosa Oye, güey, güey, güey ¿Qué está hablando con él? Dos, ya tienes dos barritas Tres barritas Se te están mejorando Vamos, vamos, vamos Y ahorita llegando a mi casa A ver, ven a mi casa Tu peces va a tronar con mi casa, güey A ver Ah, what the fuck What the fuck What the fuck What the fuck ¿Qué es esto? Un restaurante Un restaurante Sí De hecho, baja Aquí tengo mis cofres ¿Puedo trabajar en el restaurante? Sí Ven, ven, ven O sea, tengo trabajo Y acá está mi habitación Tu cama y mi cama Pues como quieras A ver, ven, ven, ven Y de hecho Tengo una zona especial para citas románticas Que es estar acá arriba ¿La querés estrenar? De hecho, ya está reservada ¡Qué bonito! Faltan muchas rosas más Acá Sí Acá, todo acá Todo rosas Muy lindo, la verdad, Kira Muy lindo Te felicito Te hago guión bajo el barra 01 Dice Eso son los nudos sexo ¿Cómo? Sígueme, sígueme Voy, voy, voy Tres lliguitas Tres lliguitas Y ya como de aquí Yo quiero esto Ahora, tú intenta abrir esa puerta No puedo, yo quiero esto Ahorita te digo Ahorita yo te digo cómo hacerla No te preocupes Mira, nada más yo la puedo abrir ¿Sí viste? Sí Mira, ya que la cierro A ver, intenta la abrir Y hice todo esto aquí Puedes apreciar mi casa, ¿no? Pues de aquí Wow, estos son Horas Y horas Y horas Y horas De stream Ajá Oye, ahora vamos a ir a tu casa Vamos a mi casa Entramos por acá ¿Hay más para ver en mi casa o qué? No, tengo otra cosa que enseñarte Pero para eso necesito Si tienes hierro en bruto Llévatelo Me pico Mira, aquí abrí una cueva Hablaste como el de Antatán Sí Y luego le ponemos con la vinílica Y hemos terminado Y ya Quedará así Luego Aquí bajamos Sigue bajando Sigue bajando Aquí vamos a llegar a un cruce Un cruce ¿Qué hay en el cruce? Ajá Ahorita te voy a decir ¿Qué hay para cada lado? Ah, sí es cierto Es que de hecho Vicente me vendió la mochila Y yo tengo la visión nocturna Soy el único en el server que no tiene mochila Mira, mira, mira Mira, te voy a decir Para de este lado Está la cueva del guarden Oh ¿El para qué cosa? ¿De quién? Y para de este lado Está algo muy especial Tiago guión bajo y barra cero uno dice Juju Anda a saludar al guarden Ah, ya se Se lo han robado No, ¿qué era? Era un duende Que... Ah, no Yo no estaba XD ¿Qué pedo? Oye ¿Quieres hacer lo de Lo de tu puerta? Sí, por favor Vamos a ocupar Oro Pero Son cuatro de oro Cuatro de hierro No te preocupes del hierro Yo traigo Sí Nada más hay que conseguir el oro Y hay que... Ah, yo también tengo redstone Tengo redstone también Sí, sí Bueno, te digo Eh... Eh... Nada más que eso sí Esa puerta tú la tienes que poner ¿Para qué? Para que nada más tú la puedas abrir Exacto Kira Acá está el duende Acá está el duende Lo tengo Ese duende Es el que te digo Adiós Ten cuidado Porque para acá está el guarden Ah, no, sí No lo quiero matar Así que... Para No, de hecho No está luego Lo primero llegas aquí A esta... A esta cueva dramatista No, para Vamos a casa Y vamos a llevarlos a casa Y vamos a guardarlo A ver Ponlo ahí Espero que no se muera Esperemos ¡Ah! ¡Ah! Ven Eso, eso Vení 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 ¡Pues de puta! Mini argentino Mini argentino Ahí está No Ah, no te gusta estar encerrado, ¿no? Ahí está Ahí está Ahí está Bueno, tenemos A ver, te voy a dar este Te voy a dar esto Y lo juntas con esto Juntale a la mesa de crafteo Y pon tu puerta Tiago guión bajo y barra cero uno dice Min argentino jajajaja No, pero acá, acá Ponla acá Pues la de tu entrada Ahorita hacemos Ahorita hacemos más para allá Ok, ok, ok Pero ahorita lo importante es la de tu puerta Listo A ver, cierrela Mira Y yo ya no la puedo abrir ¡Vamos! Por eso te di las cosas por separado Para que tú la craftearas y ya Buenísimo Bueno, vamos a minar Bueno, ¿vamos aquí a la mina esta o...? Sí, 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 acá esta mina Vamos a terminar Explorar esta mina Ah, y ya le pedí un lugar a Keo Tiago guión bajo y barra cero uno dice Para hacer el evento Estaba jugando a la play Como es de costumbre veo que estremeas termino partido Y chao pa purri a mirar al ídolo Al mirar al ídolo que me cambia ¿Esto qué es? Creo que es la piedra La piedra de esta del guardia ¡Ah! ¡What da...! ¡No! ¡Ah! Eres un tonto muchacho Tiago guión bajo y barra cero uno dice Nooo No dolico Salí de ahí ya mismo Uyuyuyuyuyuyun Me gustaría tirar una antorcha para allá A ver si se ve algo Me caí Por accidente Sí, pero me caí ahí sin querer Y salí corriendo Tiago-bajo y barra 01 dice A mí me gustaría tirar una granada Pero no todo es posible Tiago-bajo y barra 01 dice Jajajajaja ¿Dónde fue Kira, amigo? ¿Kira? ¿Me escuchás? Tiago-bajo y barra 01 dice Que crack se hizo mierda Jajajajaja ¡A la mierda! ¿Por dónde saliste? Jajajajaja ¿Qué caras? Yo también llegué de este lado Ah, ok En el chat me están diciendo Que salgamos de acá Tiago-bajo y barra 01 dice No ¡Mira todo el hierro! Tiago-bajo y barra 01 dice Es que Esa es la recompensa De que hay mucho hierro, literal Men, vámonos, vámonos No veo, no veo ¡Te sigo! Sígueme, te sigo Te sigo, te sigo Es que ya apareció el guarden Tiago-bajo y barra 01 dice Sube, sube, sube ¿Dónde? 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 Tiago-bajo y barra 01 dice Aquí, aquí, aquí ¡Aquí! Estoy subiendo No, me fue Ya, ahí viene la mamada Sube Amigo, estuvo cerca eso, pidió miedo ¡Hola! Ten cuidado que danza rápido Láser, eh O algo así ¿Dónde? Yo lo mato, yo lo mato ¿De la vida que tuve? Yo lo mato, no te preocupes Ven Ya sabes qué nos pasó Ajá Tiago-bajo y barra 01 dice Dios mío, se me cerró la cola Al Cheto y al... Nos spawnearon dos No, amigo, me rompió todo el hacha No, nos vamos ¡Ah! Me está matando, correte Tapalo, tapalo, tapalo Ahí está Mejor, mejor así Bueno, vamos a minar por ahí Tiago-bajo y barra 01 dice Vas a morir, Ger Mejor pata No, voy a morir Me estoy muriendo Ahí voy, ahí voy Permítame, permítame Yo lo mato, no te preocupes Tiago-bajo y barra 01 dice Tendrías que tomar una leche Muévete pa' delante, muévete pa' delante Me dicen Me dicen que tengo que tomar tu lechita Para que pase el hechizo Ay, mierda Yo no tengo leche, güey, es el pedo Agita, Kira, agita Tiago-bajo y barra 01 dice Ha, 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 ha Ha, ha, ha Gracias.